Katia Rodríguez, directora de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, hizo este llamado a los legisladores de cinco fracciones legislativas, quienes pidieron al presidente frenar la divulgación del protocolo. Los diputados sostienen que el ministro de Educación, Edgar Mora, utilizaría el protocolo para tapar la polémica por un tuit suyo sobre el suicidio. En opinión de Rodríguez, los datos sobre suicidio son preocupantes en particular en el cantón de Talamanca y en la población de mujeres. Hemos venido dando seguimiento al trabajo que se articuló desde el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, cuando se conoció un estudio de la Dirección de Vigilancia de la Salud de parte del Ministerio de Salud, en donde daba cifras importantes de intentos de suicidio, sobre todo en la población de 15 a 19 años y en población femenina. La directora de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación, Katia Grosser, explicó que la institución lo que busca es enseñarles a los docentes a identificar conductas suicidas en personas menores de edad. Por ello, insistió en que incluirá información técnica sobre el suicidio, la prevención y la intervención en caso de que se intente acabar con la vida. Grosser apoya a la Defensoría de los Habitantes en la urgencia de capacitar a los estudiantes para que puedan utilizar las herramientas del protocolo. El protocolo lo que establece son los pasos a seguir, pero no le corresponde ni al docente, ni al director, ni al centro educativo atender la situación emocional psicológica que lleva. Eso es una referencia. Entonces, no es que nosotros vamos a preparar todo nuestro personal para que sepa atender un caso que tiene que ver con apoyo psicológico, ¿verdad? sino cómo se detecta la gravedad y si es o no necesario referir. El diputado opositor a la vigencia de protocolo, Warner Jiménez, pidió al Ministerio de Educación capacitar a los educadores sobre el protocolo y que se redacte otro igual para el cuerpo de docentes. Rodríguez recalcó que el protocolo es una referencia para que los docentes detecten y refieran al especialista correspondiente.